buenas bienvenidos a este curso de redes virtuales en azure mi nombre es alejandro almeida actualmente trabajo como arquitecto cloud y technical lead en un partner de microsoft también tengo 20 años de experiencia como desarrollador y profesional de it de tecnologías microsoft y desde hace unos años pues también soy microsoft mvp en la categoría de azure y microsoft nct que es trainer certificado de tecnologías y servicios de microsoft especializado sobre todo en azure este es el índice de este de este curso durante el desarrollo del mismo veremos estas 45 secciones en las que hablaremos de redes virtuales veremos cuáles son los componentes que intervienen dentro de una red virtual en azure hablaremos de cómo se construye una red virtual y cómo se diseñan también y se ponen en marcha las redes dentro de una red virtual veremos cómo podemos darle a una máquina virtual múltiples interfaces de red y conectarla a esas redes de esas redes virtuales y también hablaremos en otra sección de direccionamiento ip y de un término son los endpoints que se utiliza en azure para conectar servicios de la capa de azure public con la capa de azure private que será la capa de conectividad donde se encuentran las redes virtuales en azure es decir veremos cómo pueden conectar entre sí los servicios de la capa pública y la capa privada también hablaremos en profundidad del servicio de azure dns donde veremos bueno pues cómo podemos crear dns personalizadas cómo podemos utilizar nuestra nuestra propias zonas de dns y crear nuestros registros y bueno pues hacer escenarios para para uso privado privado de dns también y por último hablaremos de las de las reglas de seguridad las nsg y veremos cómo se pueden establecer reglas propias y hacer comprobaciones de estas reglas y ver cómo se ejecutan sobre los recursos que tenemos en azure en redes virtuales en azure principalmente para este para este curso es muy recomendable que tengamos conocimientos de alguna tecnología de virtualización máquinas virtuales sobre todo de la parte de redes virtuales de cómo se conforman y cuáles son los niveles de redes virtuales que podemos crear también sería bueno tener conocimientos de red de protocolo tcp y p de sistemas de nombres de dominio nombres de dns redes virtuales como hemos comentado firewalls tecnologías también de cifrado estaría bien y algún conocimiento de firewalls por último también recomendable tener conocimientos de windows active directory de azure active directory el edad y protocolo de querberos bueno hasta aquí este vídeo de presentación del curso de redes virtuales en azure espero que te haya gustado y te recuerdo que si quieres aprender cómo se administran las redes virtuales en azure puedes hacer clic en el botón y acceder directamente al curso de open webinars